Pero vamos a, los más sencillos vamos a explicarnos. Por ejemplo, si vamos volando, ahorita por ejemplo estamos nivelados a un nivel de vuelo 360, lo que nos podríamos encontrar aquí es precisamente una corriente de viento que vaya en diferente dirección completamente a la que estamos teniendo en donde estamos volando en este momento. Pues por ejemplo, si más adelante nos encontramos una corriente de viento bastante fuerte en otra dirección, el avión lo va a resentir y por eso entonces el avión va a tener un movimiento, precisamente por esa corriente de viento que estamos atravesando. Algo así como si estés fuera en un barquito en el mar y de repente estuvieran sintiendo una corriente de un lado, una ola, y entonces los moviera. En este caso pues es una corriente de viento. Asimismo también es muy muy factible que se mueva cuando tenemos la tierra bastante caliente. Cuando la tierra se calienta, emite vapores. Cuando está emitiendo vapores, lo que sucede es que las moléculas del aire van a estar un poquito desestabilizadas, como algo así como el hielo y el agua. Si ustedes saben, cuando hace mucho, mucho frío, las moléculas están bien pegadas, muy sólidas como el hielo. Pero, está haciendo mucho calor, entonces se van a empezar a expandir esas moléculas. Y como ustedes les platiqué, que el avión se sostiene en el aire, si las moléculas del aire están un poquito esparcidas, el avión se va a mover un poco. Y si están muy pegaditas, como en las mañanas que hace mucho frío, están muy pegadas, por eso es que los aviones no se mueven nada. No pasa nada. No le tengan miedo a las turbulencias que los aviones crean. No pasa absolutamente nada, ya que están diseñados para soportar mucho más allá de lo que en un vuelo, o en unas condiciones extremas reales, vamos a sentirlo, a vivirlo. Realmente el avión está diseñado para soportar mucho, mucho más que eso. Y no se preocupen cuando el avión se mueve, es de lo más normal, mejor disfrútenlo, que es parte de estar volando.